¿Soy el nuevo jefe? ¿Vale? A partir de eso. Esta fue la respuesta enérgica y contundente del nuevo secretario de Planeación Distrital, quien asumió el cargo las 9.30 del jueves 18 de mayo, 15 días después de la renuncia de su antecesora, Lucelena Paternina, y de quien se conocieron hace poco a Uyos, en los que se decía que en esa dependencia todo seguía igual y bajo sus órdenes desde un chat. Sin embargo, el académico aseguró que aún no piensa en remover nada o nadie dentro de la cartera. Las cosas no van a seguir igual. A ver, cuando yo digo con las personas que están, hay personas buenas, ¿sí? Dentro de eso es identificar lo que bien se viene haciendo, bien continuará. Lo que mal o deficientemente se viene haciendo, obviamente hay que darle los giros, ¿sí? Entonces, en ese punto de vista, las cosas no pueden seguir igual. Sí deben seguir los planes y proyectos para la ciudad, como son POT, SPOT, Cambio Climático, ese 4C, Cartagena Competitiva y con el ambiente. Eso sí debe continuar y le debemos dar pie porque es lo que nos apalanca nuestra ciudad y nos las proyecta como tal. Aseguró sus primeras dos áreas en la Secretaría será la creación de un mecanismo de capacitación para defensores urbanos barriales, pues asegura actualmente no se sabe identificar si en verdad se está aplicando la norma, y la creación de un plan élite de control de las construcciones en la ciudad, para continuar las investigaciones sobre las 55 denuncias que reposan en la Procuraduría General de la Nación.